Anoche se celebró el 76º aniversario de la independencia del Estado de Israel en un salón de eventos. La ceremonia estuvo presidida por el embajador de Israel en Ecuador, Sat Sarid, y contó con la participación de la Orquesta Sinfónica, la Orquesta Filamónica de Huelke. Que vendrán días de libertad. Que el Estado de Israel hace 76 años nació del dolor de su pueblo, que está luchando por esa libertad. Sí, ese pequeño país que hoy celebramos con sus problemas internos, con gobiernos que suben y bajan, con su ultramodernismo y su ultraortodoxia, con su generación de TikTok y por sobre todo con la bendición de Dios, está luchando por su bienestar, pero también por el bienestar del mundo entero. Muchas gracias.